Hoy nos juntamos para conmemorar el tercer año de la Copa Eterna que la ganamos en el Bernabéu contra nuestros rivales a Boca. Esto es una fiesta que se hace en todo el país, a nivel país y por ahí en otros países aledaños también. La Copa esta la sorteamos nosotros en una rifa hace tres años. Se la ganó un compañero de Tres Lomas, Carlitos de Tres Lomas. Entonces él tuvo la gentileza de traerla y nosotros la pusimos acá para que vengan a sacarse una foto y a cambio de la foto traigan un alimento no perecedero para donar a distintas instituciones. Especialmente a la San José Obrero que fue la que se quemó hace poco y bueno, pidieron que le podamos colaborar, siempre estamos colaborando con ella.